Hola que tal como están todos mis amigos, en el presente video les voy a mostrar a Luis José Villa interpretando un pase al estilo Víctor Rey Reyes podría ser o Beto Villa tal y como ustedes lo quieran percibir, lo cierto es que no es un pase muy común entonces quisiera que lo escucharan y me dijeran que tal les parece, vamos con el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video